¡Gracias! ¡Gracias! Y de los mejores exponentes de la ganadería, artesanía y productos agrícolas Con grandes premios para todos los participantes Acompañado de las reinas de la agricultura y de nuestro santo patrón Recorriendo las principales calles de nuestro pueblo Y desde las 9 de la noche Todo el distrito de Euskí se llena de cumbia elegante Porque su gente lo reclama Luego de mucho tiempo Retorna El Internacional Supergrupo Sí, el Supergrupo de Lennar Muñoz Con todo su cargamento de éxitos y primicias Y con la voz del chino Dani Todos a bailar con el insuperable Supergrupo Este jueves 15 de mayo En el Corcoriceo Cerrado de Euskí Seguridad total Toda la noche Imposible faltar Auspicia Sonido Superstar Y familia Avalos